¿Qué es la reforma del partido Morena? ¿Qué significa todo este paquete de contrarreformas? Como se dice bien, una contrarreforma, una regresión en lo que se había alcanzado en materia de justicia penal, en materia de respeto a los derechos humanos, al debido proceso, a la oportunidad de defensa del inculpado, e incluso, diría yo, a la presunción de inocencia. Creo que esta contrarreforma prácticamente borra de un plumazo todo ello. Y, por supuesto, coloca en estado de indefensión a cualquier persona que sea acusada o culpada, porque crea, además, un superfiscal. Y los superfiscales, digamos, ministerios públicos, tienen la posibilidad de detener a una persona por 48 horas. ¿Y por cualquier cosa? Sí, por cualquier cosa. Prácticamente, casi casi sin explicación, sin fundamentación, 40 días de arraigo para investigación. Y, por otra parte, eliminan al juez de control, que era un filtro frente a posibles excesos o mayores alcances del ministerio público. El juez de control es el que decía, ¿hay caso o no hay caso judicial? Si hay caso judicial, lo pasaba a juez de proceso. Eliminan al juez de control para que el ministerio público, directamente con el juez de proceso, consigne la carpeta de investigación. Esto también es un retroceso porque con el juez de control, una vez que había caso, se fijaba fecha para la audiencia, dando oportunidad, en este caso a la defensa, de que también pudiera obtener pruebas que contrarrestaran la del órgano acusador. Por eso se establecía un sistema adversarial, en el cual el que mandaba era el juez, no el fiscal, no el ministerio público. Esto coloca en una posición, yo diría, a la sociedad. Los que perdemos con esta reforma no son los delincuentes. Eso sería un espejismo. Los que perdemos somos los ciudadanos, porque estamos, de alguna manera, en manos de una autoridad. ¿Perdemos derechos y libertades? Sí, perdemos derechos y libertades porque prácticamente se llega a una presunción de culpa. Prácticamente la carga de la prueba se vuelve para el inculpado. Y estos dos hechos derrumban, en principio, la presunción de inocencia. Y después, las detenciones previas al proceso y el hecho de que la mayoría de los delitos tengan prisión preventiva, oficiosa, va a provocar dos cosas. Un sobrecupo adicional de las cárceles, que ya tienen un sobrecupo. Y por otro lado, no es lo mismo enfrentar un proceso en libertad que enfrentarlo privado de la libertad. Los costos, en todos sentidos, para el inculpado aumentan y su oportunidad de defensa de un debido proceso se cae. Hay quienes han planteado, yo mismo lo he planteado, que esto nos acerca cada vez más a posiciones dictatoriales parecidas a Venezuela, etc. En el fondo sí, porque se puede volver a los procesos de consigna, con jueces de consigna, con ministerios públicos de consigna, que obedezcan más al poder político que a las razones técnicas de la impartición de la justicia. Y la verdad es que si queremos un Estado fuerte, tiene que ser democrático y equitativo. Y la equidad es una de las columnas de la justicia. Así que tener un sistema injusto, arbitrario, policial, con un gran poder del fiscal o del ministerio público, equivale a que se sustituya la constitución política como rectora de la política gubernamental y se ocupe ese lugar por el código penal. ¿Cómo afecta esto al concepto democrático y a la práctica de la democracia? Por una razón, porque en todos los casos en que hay excesos de fiscales, como lo tuvimos en México hace muchos años, podría llegarse al extremo de perseguir a los disidentes con alguna causa judicial. Vamos por, ahora sí, por partes. El amparo, ¿qué significa cancelar esta...? Bueno, no se cancele el juicio constitucional de garantías. Están viendo la posibilidad de limitarlo y de limitar la suspensión. Yo creo que esto, más que a una justicia estrictamente penal, obedece al tema del aeropuerto y al concepto presidencial sobre el amparo, porque para el presidente el amparo es una especie de sabotaje legal. Así lo ha llamado. El propio López Obrador, cuando era líder social o político, utilizaba ese tipo de sabotajes, digamos. Claro, claro. El juicio de amparo es uno de los patrimonios enormes que el ciudadano tiene para oponerse a las arbitrariedades de cualquier autoridad. Y él cosechó amparos con motivo del aeropuerto. Y esto yo creo que lo ha molestado, pero el amparo es una creación del siglo XIX que se consolida a principios del siglo XX, precisamente con un maestro de la Escuela Libre de Derecho. Y de ahí a la fecha ha sido de gran utilidad. Lo que deberíamos hacer es extender los beneficios del amparo. Y que si alguien se ampara y dice este impuesto es injusto, es un impuesto inequitativo, etcétera, todos disfrutáramos de la resolución del juez de distrito. Que eso no se ha logrado. Un amparo erga ovnes. No retroceder y cancelarlo. Eso es otra vez una contrarreforma del juicio de amparo. Hay otros elementos como el espionaje que se va, digamos, a formalizar sin un mandato judicial. Efectivamente, yo diría, no me quedaría con el espionaje. Podríamos decir incluso que hasta la tortura pudiera ser validada por un juez si él considera que no afecta el proceso. Y este es un ataque directo al debido proceso. Por último, ¿qué significa en esta primera etapa? ¿Qué significa esta falta de, digamos, respeto al debido proceso cuando el fiscal especial del caso de Hacienda revela todo y inicia persecuciones contra todo el mundo? Significa que está prejuzgando, que está violando una discrecionalidad que debe guardarse en toda investigación, que al prejuzgarlo y darlo a conocer anula de facto la presunción de inocencia y al prejuzgar crea una presión política sobre el juez que tenga su cargo. Incluso una persecución. Sí, y esto fue resuelto de manera muy clara en el caso de Florán Cacés. Una de las razones, independientemente del montaje que organizaron en aquella época, que sí existió, era el prejuicio sobre Florán, considerándola secuestradora y culpable. Culpar anticipadamente a cualquier detenido es violatorio de los dos principios, inocencia y debido proceso. ¿Y qué significa que el presidente diga, lo reconozca públicamente, que todo lo que dice Santiago Nieto, este fiscal del que estamos hablando, se lo consulta a él y le pide permiso para decirlo? Yo debo entender que el permiso es político y que el presidente está de acuerdo, pero que Santiago Nieto, que es abogado, sabe que esto es dañino. Sin embargo, yo creo que los procesos que se han anunciado se han hecho con claros fines políticos y digamos, no necesariamente de extorsión, pero sí de presión política sobre los inculpados para obligarlos a que se retraigan en lo que estén haciendo.